Hey, saludos gente, buenos días, buenos días Como vieron en el título, hoy vamos a dibujar una youtuber Esta hermosa youtuber, de verdad, una española muy muy linda Pero antes de este dibujo, tengo que salir a llevar este cuadro que ustedes ven aquí A un cliente, tengo que irlo a entregar Entonces voy a aprovechar el camino para mostrarles un poco de la ciudad donde yo vivo Zurich Gracias por ver el video Hey gente, acabamos de mandar ya el cuadro Ahora solamente me queda escribirle a la cliente que ya el cuadro va en camino Y nada, vamos a dibujar un poco en la casa entonces, ¿ok? Llegamos a la casa mi gente, estamos aquí Espero que les haya gustado estas imágenes que les puse ahí de Zurich Ahora vamos a concentrarnos en el dibujo del día de hoy Y nada, vamos a caerle a esto, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 espero que le haya gustado el dibujo del día de hoy a mí me encantó muchísimo esta muchacha me encanta también el trabajo que hace es muy muy buena este dibujo de hoy lo van a poder ver en mi instagram ahí estoy subiendo todos los días un dibujo ahora sí me despido de ustedes recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir si eres nuevo por aquí suscríbete para que no te pierdas nada de estudio taller regálame un like si te gustó el vídeo y nos vemos mañana con un nuevo dibujo chao y y y y y y y Gracias.